Eres igual a Tomás Pero no me vas a fregar, Diego Ningún popular me vuelve a ser la vida de cuadritos Lo juro por mi familia ¿Qué pasó, Alejandra? Nada, Rom Nada Tú me tienes que ayudar, ¿sí? ¿A qué? Yo tengo el video de Ana Eso es muy peligroso Tenemos que esconderlo donde nadie lo pueda encontrar Acompáñame, Rom, por favor Alejandra, mejor vámonos de aquí Que si Ana nos consigue, nos vuelve puré No, no, tú quédate ahí Quédate ahí, vigila que no venga nadie Yo necesito encontrar un lugar donde guardar este video Bonito sitio para guardarlo ¿Cómo lo vas a esconder aquí donde se reúnen Alan y su grupo? Bueno, precisamente, Romina Precisamente A los populares nunca se les va a ocurrir venir a buscarlo acá Y Alan lo va a tener tan en sus narices Que no se va a dar cuenta Es verdad Edgar Allan Poe En los crímenes de la calle Morgue Dice que si quieres ocultar algo Muéstralo Sí, sí Claro Eso es Allí Allí es Mira, allí nadie se va a dar cuenta ¿Quién se va a imaginar que eso está ahí? Vámonos pues Vámonos Puede ser que Alan enseñe ese video Ay, me muero Piensa, porque si no me sacas de esto Yo sí te saco de mi vida, Carla Catalina Te saco de mi vida No, no, no Ya va Dame cinco minutos que te voy a hacer una lista de posibles soluciones, ¿sí? Hola, amiga ¿Qué nos vamos a poner hoy? ¿Tienes problemas? Deciré Si tus amigas las nerdas ya no te soportan Entonces cómprate unos colores y píntate un amiguito Pues me van a tener que aceptar en su grupo Porque yo tengo un video que grabó Diego Donde Alan confiesa todas las cosas que ha cometido ¿Ah, sí? Ajá Y bueno, como yo me imagino, no sé, digo yo Que tú quieres que tu noviecito recupere su viejito Y que voten a Alan Empieza por decirme para ver cómo suena mejor ¡Ay, Tessy! Mi nueva amiga popular Sí Mira Deciré Juditza Estefani no ha dicho nada Pero está pensando que a nadie le interesa un video donde no salga Paris Hilton Así que vete ya Bueno Lo que sea Chao, nos vemos Esa nerd es mi salvación ¿En serio? Sí Tenemos que conseguir el video que tiene de Ciré Para poder chantajear a Alan Estoy salvada, Carla Estoy salvada A mí Eres una genia Así sirve para entrar a la fiesta No Pero yo te doy una nueva ¿Cuánto cuesta? Veinte bolívares fuertes No tengo dinero ¿Será que la puedo comprar en la noche? Llévatela Nos arreglamos luego Lo importante es que vayas Ah, claro Un encuentro cercano al tercer tipo ¿Comisita para que Marcelo? Aquí no se pregunta Aquí no se dice Aquí no se contesta Un comentario más Y se mueren Ay, Ale Tú no sabes nada de este liceo Ese video Lo van a conseguir Bueno, si sigues hablando Nos vas a poner en evidencia Deja la gafedad Y vente Que ya pusieron la fecha De los exámenes de lapso No grites Yo te prometo Que no te voy a hacer nada malo ¿No vas a gritar? ¿Qué quieres? Mira, yo sé que tú eres amiga de la nueva Pero Tú más que nadie Debes querer que voten a Alan De este liceo, ¿no? ¿O es que se te olvidó Que él fue el que te encerró En el colegio viejo? No Claro que no Yo sé que tú sabes Dónde está ese video Y yo lo necesito No solo por mí Sino Por ti también ¿Por mí? Claro, mira Yo no quiero que Alan Te siga fastidiando Además Tienes una chamba tan linda Tan simpática Que bueno Hasta podríamos ir a comer Al cafetín y todo juntos Pero hay que estar pendientísimo De las ratadas de Alan Con este ¿Cómo hacemos? Yo te voy a dar el video ¿En serio? ¿Tú harías eso por mí? Sí, mira Yo sé dónde le escondió Alejandra Y se lo voy a robar por ti Desi Nosotras queremos pedirte disculpas ¿Queremos? Sí Ah, sí Estefi dice que queremos eso Yo sé que a veces uno se pasa Y es full heavy Que a uno lo traten mal Siendo un ser humano Como todos los seres humanos ¿Sabes? Y bueno Este Tú también lo eres Porque respiras Y esas cosas No crean que yo soy estúpida Yo sé que En lo que les entré del video Me van a volver a tratar más Ay, Desi ¿Cómo te has adelgazado? Chica, me vas a tener que dar esa dieta Pero ya ¿En serio? Ay, lo que pasa es que estoy consumiendo pocos carbohidratos Chama, pero con esa figura Te podemos conseguir un novio popular y todo ¿En serio? Ay, me encantaría Mira, Desi Mira las pulseras que Carla te regaló No, mis pulseras no Sí, tus pulseras sí Ay, es que a Desi le quedan espectaculares Ay, qué bella Me encanta Gracias, amiga Carlys ¿Y esto significa que somos amigas? Claro, esta niña Si tú nos entregas el cassette ¿Sabes qué hacemos nosotras? Te cambiamos la vida para siempre ¿Qué haces tú aquí? Eh, ¿qué haces tú aquí? Yo pregunté primero Pero tú llegaste después Alejandra me dijo que había escondido el video de Ana aquí Y bueno, vine a cercerarme que todo estaba bien Ay, yo vine a lo mismo Mira, yo chequeo ¿Tú te puedes ir? No, y dejar que Ana te descubra No, no, amiga Vete tú Yo me quedo y reviso Ven, ven Yo veo todo tranquilo Ay, mejor nos vamos al salón Ay, yo como que también Pero pasa, pasa Ay, no, vale Pasa tú No, después de ti No, amiga Después de ti Que no le ducas Ay, pero yo te suelo el paso, pues No, yo se lo suelo, sí Pero porque te olvides Por mí, ¿sí? Pasa, pasa Sí, pasa Romina, tú eres más pequeña No, tú eres más pequeña ¿A dónde vas? ¿No nos íbamos al salón? Voy a ver a Clementina Lo que pasa es que ella tiene mi disfraz de la fiesta de esta noche Yo te acompaño No, no, no Ve tú al salón Yo voy rapidito Ahora, esperar que Romina se vaya para poder robar el video ¿Qué hacía decir aquí? ¿Será que ella también quiere el cassette? ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor quieres para ti? Hay amores imposibles Hay amores increíbles Hay amores que se agotan Otros que al tiempo se lo Hay amores muy sinceros Quizás otros no lo son Hay amores mentirosos Hay amores traicioneros Hay amores que se viven Otros por los que desvives Importantes estos amores Cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte Me tienes que contestar ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor tú quieres sentir? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor tenemos hoy? ¿Qué clase de amor? Y por aquí me están informando Que viene una nueva comparsa de disfraces Que se llama Las Merdas ¿Qué significa esto, Estefano? Mira, a mí no me gusta que se burlen de nadie Ay, tú se esgapas, no me fascines Y ahora La banda de Liceo Reyes Bejarano Con su nuevo tema Te buscaré, deciré para que te dé el video que yo voy a buscar a Alan para ponerlo en su sitio ¿Qué? Mira, Estefani se pasó, ¿sabes? Es que no solo tiene un cerebro microscópico, sino un puerco espín en lugar de corazón Pero esto no se va a quedar así Ahorita mismo voy a poner ese en su lugar Quédate con los demás, ¿sí? Ya vengo Y no me atrevo a decírtelo Sé que el momento no está a mi favor Y aunque yo siempre estoy para ti Y tú y por otros Yo ahora sí Siempre estoy Entonces ¿Viniste a decirme que sí? Estás muy equivocado, Alan Yo jamás me empataría contigo Está bien Pero tú viste la pantallota Dentro de un rato vas a aparecer ahí como cual estrella de cine dándote los besos conmigo Atrévete y vas a salir expulsado como corcho de limonada ¿Por qué Diego grabó un video donde tú confiesas todo lo que has hecho? Y mira, Alancito Estefani lo tiene ¿Un video de qué? Ah, escuchaste, ¿no? Video mata video Tú muestras ese video y yo estoy en coordinación mostrando tu confesión Así que ve desmontando esa pantallota, idiota Ay, yo sabía que Estefani iba a salir con algo así Es que se le fundió el cerebro Variendo la idea de cómo burlarse de nosotras, ¿ah? Bueno, ¿y a ti qué te pasa, Vale? Yo La verdad es que bueno, usted Yo Bueno, a mí A mí también me alegra que vinieras Te ves diferente Bueno, es que yo Ay, Marta, Marta Tenemos que irnos, acaba de pasar algo terrible Disculpa, Marcel, de verdad Vámonos, vámonos Cecilia Tú y yo nunca hemos tenido problemas Nos amamos, ¿eh? Nos entendemos muy bien Pero mi amor, por el bien de Rafa Tú me tienes que apoyar Es que para mí Rafa es un bebé todavía Cecilia, mi amor Ese es el error que estamos cometiendo, ¿ah? Y digo estamos porque, bueno, porque yo, yo también me siento culpable por lo que le pasa a Rafa ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Es que tú lo tratas con mucha dureza Mi amor Lo estamos malcriando mucho ¿Mm? Y es nuestro deber como padres Enseñarle herramientas para que enfrente el futuro ¿Ah? Cecilia ¡Tú me tienes que apoyar! Está bien Yo voy a ser menos sobreprotectora Pero tú tienes que dejar de ser tan duro Y conversar más con él Claro que sí, mi amor Mi amor Vamos a convertir a nuestro muchacho En un hombre Capaz de enfrentar la vida Sí El concierto quedó demasiado bueno, muchachos Este toque Nos sirvió como ensayo para el intercolegial Que lo ganamos porque sí No, mira, eso es lo que se llama Es pura poesía, panita Dígalo ahí Mira, bueno, se pillaron las mamitas del liceo Uy, eso sí estaba rico, pana Sí, mire, que aprovecha, panita Ya, hay que aprovechar, papá Ya va Ya va, pana, que me está llamando mi papá ¿Aló? Mira, vamos, dale, vamos Mínimo nos levantamos a tres hoy Vamos, vamos Sí, vamos a cambiar también Dale, dale ¡Hey, hey! Aló Yo sé que tú no quieres que te llame Pero necesito hablar contigo Aclarar las cosas Mira, yo también he hecho La fiesta, no me digas que no Dale Voy para allá ¿Te dio el video? No Bueno, o sea, es que está muy molesta porque nos disfrazamos de ella y... No ¿Cómo te dejaste marear por una X? Yo le dije a Alan que tenía el video contando contigo Es que no sirve para nada No sirve para nada ¡Cocorro! Yo creo que malinterpretaste lo de los disfraces Nosotros le hicimos como un homenaje Ay, mira, no me jales porque no te voy a entregar el video Sencillamente porque... Porque no me lo pude robar ¿Qué? Hola ¿Cómo está la chama más simpática de este liceo? Bueno No hace falta que me digas porque se te nota Qué bonita estás con esa ropita, dale Mira, escuchaste la última canción Esa te la dediqué a ti Qué lindo Me encantó Mira, eh... No sé cómo decirte esto, pero... El video que me pediste... No me lo pude robar ¿Qué? Ay, Marta Yo escuché bien clarito cuando Stephanie le dijo a Alan que ella tenía ese video Y es imposible, amiga, porque yo misma lo escondí aquí Pero dale, pues ¿Dónde lo escondiste? Acá, acá Ay, Marta No está, Dios mío ¿No está? Se lo llevaron Se lo robaron, Marta ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor te quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? 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 ¿Qué clase de amor?